Derechito al vicio, somos R de Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del álbum de figuritas de One Piece Junto con algunos sobrecitos, vamos a tratar de llenar el álbum de Panini El mismo que te trae figuritas de los Simpsons, figuritas de The Lich, todavía no, pero si de Naruto De otras series favoritas como Dragon Ball, para que tengas fotos, para que tengas las figuras de las axilas de Usopp De las axilas de Luffy, de las axilas de Nami, las de Sanji que deben estar picantes por la comida que hacen La de Chopper, bueno, deben ser axilas peludas, y la de Bruce no, porque no tiene ojos Pero bueno, vamos a ver entonces las figuritas de las axilas de toda la tribulación, de los sombreros de paja De los Fumiwawara, Fushiwawara, ¿cómo lo pronuncias vos? Fuiwawara Claro que sí, todo esto y más a continuación, pero este álbum es traído a ustedes por nuestros amigos de El Tunel del Comic El mismo que te trae el vicio del manga y del cómic todas las semanas, con tus postales favoritas Para coleccionar, intercambiar y vencer a las postales de tus amigos También tienen figuritas, tienen figuritas de One Piece, los amigos de El Tunel del Comic A una sola cuadra de la estación de Ramos Mejía Vamos a ver entonces cuáles son los diferentes arcos que vamos a ver en este álbum Si te das cuenta, vas a ver que la tripulación ha crecido bastante Se ha conformado ya bastante por su aserrador, por un samurai, un samurai esqueleto Su propio cocinero, su propia contadora, que también es medio ladrona Su investigadora, su bueno, se puede decir que es su primer capitán también Y bueno, y mucho más, y su propio médico Pero las aventuras de Luffy tienen que continuar Así que arranquemos viendo el álbum que arranca con una imagen ahí completica De todos los Fumiwawara De los Fumiwawara Por un lado empezamos con el índice Ya vamos a llenarlo Que nos dice En esta colección encontrarás algunos de los arcos más emocionantes de One Piece Desde el arco de la Isla Ionjin hasta el arco del país de Wano Esto es importante Todo en la primera parte ya seguramente salió en otro álbum Pero acá tenemos la de la Isla Ionjin La de Punk Hazard, que es muy copado, que está saliendo El manga de Ibrea Dresdrosa So, Wall, King, Island y el país de Wano Que ya es de la última temporada que lo están emitiendo me parece Arrancamos con una parte de la Isla de Ionjin Alguna imagen de sus sirenos De los hombres peces Que este salió en el live action, claro que sí De Netflix Otros personajes de la Isla de Ionjin Tenemos acá a Luffy A punto de hacerte un Gomu Gomu Acá con un Gomu Gomu más grande Y espera, espera Tenemos todavía varias páginas para esta isla Después arrancamos con Punk Hazard Claro que sí Tenemos más páginas para Punk Hazard Me copa mucho que le dediquen varias páginas Acá tenemos al villano de la Isla de Punk Hazard Que es tremendo arco Tremendo arco como van cerrándose todos Hay una chica arpía en este arco Después Dres Rosa Ya podés ver acá de fondo algunas imágenes de todo el grupito Cómo se va a ir llenando con las diferentes figuritas Claro que sí Dres Rosa Y algo especial Algo que estábamos esperando Que incluso también lo esperamos en el álbum de figuritas de Senseya Es que viene con un mega póster Un póster del tamaño de cuatro páginas Una vez que lo abrimos Vemos del otro lado Nanananana La mitad de la tripulación Con un estilo bien japonés Pero del país de Wano Claro que sí Lo abrís por completo Y acá tenemos la otra imagen Ahí con sus diferentes kimonos Con sus trajes ceremoniales Bien japonés Bien samurái Incluso Frankie se hizo un hopo Un hopo japonés Y varias de estas De estas páginas Que vienen con este póster Son acompañadas con algunas figuritas Las especiales que son las de número H Claro que sí Y ahora, ahora, ahora Vamos a seguir Que tiene todavía más páginas de Dres Rosa Continuamos por acá Acá tenemos a una de los personajes Que va a aparecer en este arco Claro que sí Tenemos también de Zou Que nos cuenta un poco Después de Dres Rosa Una nueva aventura Espera a Luffy y sus amigos en Zou Que es una isla fantasma Subida a lomos de un gran elefante Zuneya Quien en realidad es Cuina El animal Tiene más de mil años Kansuro crea un dragón En el que Luffy y sus amigos Montan para subir a la isla Cuando llega El grupo de Luffy Es atacado por los Binks Por suerte Bepo reconoce a Luffy Y detiene la lucha Felices noticias Luffy y sus amigos Se reencuentran con Nami Chopper y Brook Sí Todos juntitos Con la chica conejo Va, aparece Zoro Por acá en el álbum World Cake Island Que esto me parece que Es re flashero Este arquito Es un poco más tranca O no Tendrán el mismo El mismo peligro de siempre Después tenemos el país de Wano Ahí cada uno con su estilo Más japonés Con las katanas Que tiene Zoro Acá tenemos al villano de turno Y terminaría con una imagen Conjunta acá Super copada Y la carita de Luffy En la número 160 Tenemos acá entonces Más de 176 176 figuritas Incluyendo las especiales Arranquemos abriendo los sobrecitos Vamos a llenar entonces Tiene la misma imagen Que vemos en la portada del álbum Te dice que Los Pivardos menores de 3 años No lo pueden intercambiar Por figuritas de Pokémon Y qué más Descubre el nuevo mundo De álbum de figuritas De Panini Sí Y no hay sorteo Como antes solían haber Pero Vos podés llamar por teléfono Para Completar tu álbum Comprando 20 figuritas Que te falten Al precio cada uno De un sobrecito Que es el precio Que también te lo tendrán que vender Los revendedores Pero bueno Es así La primera figurita Que nos encontramos Es una metalizada De Chopper Con el sombrero De Frankie Seguido de Es la número 49 Me encanta que tiene metálicas Tenemos una de Taratatata Todo el grupo Conjuntito Acá Bajo los cerezos En la isla de Wano Un Luffy Pensativo La tenemos acá Preguntándose Ah Ya es hora de comer Otra figura Metalizada Si Tenemos acá A varios Uy Acá hay una comilona Acá hay una que se está recombinando Pero esto me parece De la saga De Pun Hazard Claro que si Seguido de Falta la herpía Las 159 Que los Eh 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 En el mismo sobre En el mismo sobre Salieron dos metálicas Lo cual es buenísimo Para el ratio De un sobre Pero también Nos salió repetido La misma figurita Esto no es joda Esto con inventarle a tus amigos Que compran figuritas Como puede ser que nos salga la misma En el mismo sobre Esto ya nos pasó Con diferentes cartas coleccionables Estamos siendo atacados Por clones Pero bueno Vamos a abrir otro sobre Para que no crean Que lo estamos imprimiendo Así de la nada Magia total Abrimos el segundo sobrecito Que cartas nos saldrán Va Que figuritas De One Piece Nos saldrán Y te digo Después vamos a ver Los números Que nos salieron Para ir tachándolos Y pegándolos En el álbum Y más adelante Ya van a ver Que en los siguientes videos Vamos a estar abriendo Más y más figuritas Claro que sí Eh Me gusta mucho La calidad Que están Completamente lacados Está buenísimo Tenemos entonces acá A todos los sombrerillos De paja Claro que sí Mirá lo que hace Esa Nico Robin Es más alta Tiene sus patas Como dirían algunos Sus piernas Llegan hasta el cuello Pero sí También Sanji Tiene las patas pateadoras Chopper con barba Eh Qué onda Está muy bueno Muy buena Esta figurita Lacada Seguido de Na 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 Tenemos acá Dos dadas vueltas Tenemos un chopper acá Re contento De traje verde Al estilo Link Claro que sí Seguido de otra Metalizada Y esa En serio El segundo sobre Ya se me repite Otra metalizada Bueno la vamos a tener Que intercambiar Con alguien No sé No sé Pero bueno Ya es No es tanta buena suerte Nos encontramos acá Con las patas de Luffy También lacadas Me copa Que estas figuritas Tienen partes Que son lacadas Y otras que son metalizadas Con el chopper de verde Y Una completita Acá Uy Tremendo personaje Aparece acá Este era el arco No me acuerdo De qué arco es esto Pero están En una isla Completamente congelante Si te acordás Comentanos debajo del video Vamos por el tercer sobrecito A ver One Piece Si encontramos El One Piece En este sobre Que no se ha repetido El One Piece A ver Nos encontramos Con una metalizada Ya me gustó Esta figur Metalizada De todos contentos Todos felices A punto de hacer Un Gomu Gomu Gigantesco Y de fondo Aparece el villano De ese arco Claro que si Seguido de Me parece Que este era Ah Dress de Rosa Me parece No me acuerdo Vamos por la siguiente figur Que es Niko Robin Si a punto de pegarte Un espadazo Si Completamente Escorbiliria La Nico Robin Que tanto esperábamos Seguido de Bueno 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 Universo No se que queres decir No se Las figuritas son Medio Geminianas Si una es Igual a la otra Pero en realidad Son distintas Si hay que filosofar Porque salen Cartas repetidas Porque No tenemos una Máquina de clones Ya sabemos Que estamos viendo Star Wars Pero nos estas Clonando las figuras Apenas las abrimos Ah Vamos por la siguiente Que Bueno Esta sería Como la otra Parte de la Fibu Que ya lo Vimos en Sobre anterior Y Otras patas Otras patas Lacadas de Luffy Y de Zoro Claro que si A ver si podemos Rellenar Con mi carita Jejeje Un Luffy Medio de pulero Claro que si Zoro ya no Me quedaría También Pero bueno Entonces estas Fueron las Fibus Medio clonadas Medio Que se Autocopiaron Fácilmente Reimpresas En el aire De One Piece Vamos a ver si Seguimos completando El álbum Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derellito Al vicio Don't speak I know just What you're saying So please Stop explaining Don't tell me Cause it hurts No No Don't speak I know What you're thinking And I don't Don't speak Gracias.